Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo, su amigo el cuno vapeador, pues con una de las rifas que había quedado pendientes para hoy 10 de octubre de este 2016, en la cual se va a ir un Smoke TFV8, alias La Bestia. Vamos a comenzar mediante esta tómbola electrónica, muchísimas gracias a todos por participar y pues a cruzar de dos. Mucha suerte nuevamente a todos y a todas. Y el ganador es Oscar de la Nuez Exposito, muchas felicidades Oscar, pronto me pondré en contacto contigo. Amigos, muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias a ProVaping por facilitarnos este Smoke TFV8 para revisión y posteriormente para esta rifa. Amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo el cuno vapeador.